Porque paralelamente a un decreto tiene que haber un control estricto, control que nunca existió desde el comienzo de la pandemia, allá por marzo. No me vengan a decir que acá hubo controles sumamente estrictos y que la gente respetó desde el 11 de marzo, porque eso es mentira, es bola. Ahora, sí creo que de alguna manera, porque todos los medios están hablando de esto, están hablando de un decreto y de una multa y del shaque. Entonces, de alguna manera con esto hacen conocer o tratan de concientizar de que la gente tiene que usar tapabocas. ¿Entienden lo que les digo? Es una propaganda, es una publicidad como para que la gente por lo menos se concientice de que tiene que usar tapabocas. Ahora, yo les pregunto una cosa a ustedes. Y nosotros que andamos desde marzo, porque nosotros siempre trabajamos, desde marzo, con todos los protocolos sanitarios. Claro. Porque siempre nos cuidamos. Eso es cierto. ¿Ok? Bueno. Desde marzo hasta ahora, díganme la verdad. ¿Ustedes vieron muchas personas sin tapabocas? No, yo quiero decir ahí algo, porque yo creo que, de verdad, yo creo que sí la gente usa tapabocas de lo que sea. Están los limpiavidrios, ¿ven qué se hacen? El tapabocas del trapito que les sobra, ¿verdad? O sea, si es que hay alguna medida sanitaria que ajustar, no me parece que sea el uso del tapabocas, ¿verdad? Creo que sí podría ser, qué sé yo, el tema del distanciamiento en los locales, si es que hay algo que controlar en los bares, porque ya hasta parece una persecución como que buscamos hasta satanizar esos pequeños momentos de ocio que de repente uno quiere tener, ¿verdad? O sea, que uno va a un bar, quiere comer y se saca el tapabocas, habla con la persona que es de su núcleo, cuando va al baño se pone el tapabocas, cuando va a la barra se pone el tapabocas. ¿Por qué se hace? Porque yo he salido unas cuantas veces y por más de que por ahí haya alguien muy en pedo, está alguien que te dice, no, si vas al baño ponete el tapabocas. Ahora, veo esa como persecución hacia esa gente que se dedica al ocio y no veo el interés, por ejemplo, a imponer uso de tapabocas en el colectivo, que yo creo que ahí sí hay un riesgo de contagio, la gente va sin nada. En redes sociales todos los días vemos videos de gente que ya viaja sin tapabocas, en el bus, el propio chofer sin tapabocas, todo encima, entonces yo creo que va por ahí, ¿verdad? La aglomeración y el distanciamiento, ahora que te exijan usar tapabocas en un bar durante las tres horas que estés, no sé. Pero no te dicen cuando te quiero decirte nomás porque sí tenés razón. Ahora incluso vos vas a estar suenando y te van a entrar dos, tres tipos para ver si estás usando tapabocas, que es lo que yo entendí. Pero vos te fuiste en un boliche que tuviste una experiencia buena donde había alguien controlado. Realmente fui a varios, te soy sincero. Bueno, a varios, pero hay muchos que no ocurrieron eso, hay muchos donde sí. Que controlen esos lugares, sí. No, que controlen todos los lugares, vos te vas a la costanera y discúlpame, pero hay gente sentada, sin hacer nada, ni tomando un teleré y sin tapabocas en recinco, ahí sentado todo hablando. Pero vos fuiste, Nati, a algún boliche donde no se controló eso. No, yo trato luego, o sea, yo personalmente no salí, sí, me fui a un restaurante. Bueno, yo sí salí, te puedo decir. Yo te hablo nomás, yo te hablo porque yo... Un poco fui a un boliche porque los boliches no están habilitados. Porque yo sí fui a lugares abiertos más que cerrados y ahí, por ejemplo, sí, uno come todo, después terminó de comer, terminó de tomar y ponerle sequía. Está sin tapabocas. La gente, la verdad que una vez que se saca, ya no te queremos poner, eso ocurre. Y lo que te quiero decir es que yo creo que esta medida no es para los boliches. Esta medida incluso se toma porque todos los días la gente se queja de lo que ocurre en la costanera y en otros lugares públicos, en plazas... Pero ahí habla de que van a haber multas para locales. ¿Qué van a haber multas? Específicamente para locales, habla mucho de los locales. Bien de forma individual. Yo no escuché el bus, no escuché la costanera. Yo quiero decir nomás que acá vos cruzas Madan Lynch, ¿verdad? Y acá sobre Santa Teresa vos te vas al salir de teleshow y sobre Santa Teresa después de Madan Lynch hay una fila de bodegas, pollería, todo ahí. Muchísima gente sentada en la vereda, todos tomando cinta para boca. Deberían controlar. Eso es lo que tienen que controlar. Vos te vas a un bar y están las medidas... En ese bar se cubre. Al principio les dije de esto y estamos discutiendo algo. Que hasta me parece estúpido. Aquí en Paraguay existen muchísimas ordenanzas. Ordenanzas municipales. Sí, que no se cumplen. Bueno. Polución sonora, por ejemplo. Bueno, está bien. Nunca se... Voy a poner el ejemplo. Hay una ordenanza que prohíbe que las personas hagan sus necesidades fisiológicas en la calle. Miren en las calles. ¿Ustedes sabían que existía una ordenanza? Sí, sí, sí. ¿Y la gente dejó de hacer pipí en la calle? Ah, no. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué la gente dejó de hacer? Porque no hay control. Porque nadie les dice nada. No hay control. Entonces, toda ordenanza o toda ley tiene que ir acompañado de un control. Por eso, Álvaro, yo decía cuando... La letra muerta. Decía César hace rato que cuando se va... Están, por ejemplo, con el tapabocas abajo. Y cuando le digan, eh, te voy a multar por eso, se va a levantar. Va a cumplir entonces el rol del control. Porque al final todo el mundo... No, pero al final todo el mundo, cuando vea a alguien, rápido se va a subir. Entonces, el control provoca eso. Pero ya contagiaron. Pero breve. Recién Sebastián ponía un buen ejemplo ahora el tema de los buses. Así también como acabas de recordar que hay ordenanzas que prohíben ciertas cosas. Hay un decreto que hasta que yo sepa todavía no se levantó, que es prohibido subir en los buses más de 10 pasajeros parados. Andá acá. Todos los buses están repletos. ¿Dónde está ese? No, pero eso lo desolidaste. Eso digo. Eso hace siete meses. Eso es cierto lo que voy a decir. Estamos discutiendo acá por algo que sabemos que no se va a controlar, no va a pasar. El gobierno hace esto para que el día de mañana diga, nosotros pusimos la ley y usted no le decieron. Lo que pasa es que no. Ellos hacen para concientizar y para que la gente se pueda mentalizar que tienen que usar tapabocas. Como una publicación nueva. Pero nadie le va a controlar a la política. Lo que pasa es que en los bares, por ejemplo, donde la gente va... ¿En qué momento es lo que te vas a poner el tapabocas? Si la gente se sienta y toma y toma y toma. ¿En qué momento? ¿Va a ir al baño? Cuando vas a la barra. ¿Vos estás acá y te pones? Cuando vas a la barra. Cuando tenés frío. ¿Vos estás en la mesa? Las mesas están súper separadas. ¿Vos estás en la mesa? Ponele que hay tres mesas en un bar. Ahí, por ejemplo, hay un momento más fácil, nomás para ir cambiando de tema. En este decreto, por eso te digo que esta gente está más perdida que no sé quién. Pero bueno, en fin. Dice el decreto, parte del decreto. Dice de que las personas que realicen ejercicios físicos se van a poder sacar el tapabocas, más vale, para poder realizar... Claro, la actividad física. La actividad física. Puedo usar esto de repente. Bueno, pero se va a poder sacar en el momento. Atenten a vos. O vas a estar haciendo que yo, tenés que mirar si alguien te está controlando y te sacas. Cosa que no va a ocurrir. Pero... Ponele que se hace. Dice eso, que me parece coherente. Pero no dice eso, para que se den cuenta nomás. Cuando una persona va a un restaurante, que dice que tiene que usar el tapabocas. ¿Y cómo, pico hermano querido, vas a comer? Como cuando comes, te vas a tener que sacar el tapabocas y eso no está estipulado. No está escrito ahí. Cuando comés y son pantequitas. Te sentás, estás en un lugar, pero el restaurante es más fácil. Yo voy a grabar audio así. El restaurante es más fácil porque estás comiendo y vas a terminar de comer. Ahora, si vos te vas a un bar a tomar, que tenés tres, cuatro cervezas ahí y vas a... ¿En qué momento lo que te va a hacer, te va a cerrar? Vas a estar tomando. Creo que en tu mesa no tiene sentido usarlo. En el brazo, un vaso, una copa, una... Le da un mordico. Tengo cuenta como el mismo problema siempre. O sea, las leyes tienen que ser claras y la interpretación tiene que ser única. Si no, este y la pajita. No te interpreta de una forma, sea de otra forma. O sea, todo interpretamos de diferente forma y nunca es clara. Y las leyes deben ser claras para que nadie interprete de diferentes maneras.